Música Eso, despacito, despacito La pierna de atrás, la pierna de atrás, eh Levanta la pierna de atrás Camina a la costa, camina a la costa, amigo Al otro lado, siempre tengo que caminar para donde tengo lugar Despacito y trabaja, gente Vamos, que termino Vamos, dice, verasía, falta Ahí va, bien Eso, salí, salí, salí o encimalo Hacelo una pelea sucia O sea, encimalo, agarralo Eh, porque si no Te comen, dale Meten los codos Movete, movete, movete Amarralo Amarralo, cuando lo encimás, amarralo Tirá cantidad, tirá cantidad vos Eso, ve, bien 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 Cuatro, cinco, tenés que tirar ahí Tirá cuatro, cinco, seis golpes Bien, 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 bien Quince segundos Quince segundos Salí, anda, vení, movete, movete Si te quedás clavado, son blancos fijos Movete, movete, eso es lo que los estabiliza a él Movete, movete, movete Tienes que todo el tiempo moverte Ve que estás clavado ¿Las piernas? ¿Las piernas? ¿Las piernas? ¿Las piernas? ¿Las piernas? Falta mucho baloteo ¿Las piernas?